El Instituto Departamental de Salud informa a la opinión pública que en el Departamento Norte de Santander no hay alarma por H1N1 en estos momentos, que sí hay un incremento de infección respiratoria aguda en nuestro departamento, que hay unos virus circundantes que están causándola, entre ellos encontramos el virus incidencial respiratorio, el virus de influenza A y B y influenza H1N1, que está circulando en nuestro departamento desde el año 2009. Es importante que los diagnósticos que se están generando desde las instituciones privadas sean confirmados por el Instituto Nacional de Salud y por el Instituto Departamental de Salud, donde se evidencie que efectivamente es esta enfermedad. Queremos dar tranquilidad a la comunidad y decirles que la prevención está en la vacunación. La vacunación para los niños menores de 2 años, para los mayores de 60 años, para las embarazadas después de la semana 14, para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como EPOP y asma bronquial y diabéticos. Pueden acudir en forma gratuita a los centros y puestos de salud para ser vacunados. Y adicionalmente queremos informarles que hay unas recomendaciones generales, que es incrementar el lavado de manos, estornudar sobre el brazo y no sobre la mano y generar cuando haya un familiar o nosotros mismos tengamos una gripa, utilizar el tapabocas.